Ella no suelta na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que la noche está empezando Pégate, que la noche está empezando Pégate, ella me dice na-na, lo que sí es ya na Pero si querés judía nos vamos por la parte de atrás Y no diga más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Que agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, que quieras o no quieras por encontrar la manera Que agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na-na-na, dice na-na-na, que no hay na-na-na Pégate, que no suelta na-na-na